Soy Mari Ménez, artista plástico, en nombre de la Organización Internacional Defensa Gallística, los quiero invitar a participar en el primer congreso de avicultura deportiva Ciudad de México, que se estará realizando en la Alcaldía de Iztapalapa el próximo 7 de octubre. Dentro de las conferencias se tocarán muchos temas de actualización. Personas que amamos la gallística, tenemos que estar preparados en cuanto a temas de ciencia, arte y sociedad para poder emprender una mejor defensa. Los invito a participar, no lo olviden, habrá muchos regalos de los patrocinantes.